Tú otra vez, ¿a qué estás esperando? Suéltalo de una vez, ¿qué has venido a hacer? ¿Para qué? Todas estas molestias, todo el viaje hasta aquí ¿Qué tengo que asistir? Si no me quiero marchar ¿Quién dice que esto tiene que ir así? Que nunca pude ganar Estaba claro menos para mí, ya que ya no hay nadie más Ya está bien de intentar, de tratar de creer que todo esto es normal Que hay algo al final, ya me queda ya nada igual Si no me quiero marchar ¿Quién dice que esto tiene que ir así? Que nunca pude ganar Estaba claro menos para mí, ya que ya no hay nadie más Estaba claro menos para mí, ya que ya no hay nadie más Estaba claro menos para mí, ya que ya no hay nadie más